Ya anunciaste que me ibas a presionar, voy a tener que ser honesta, no es que ande de sacatona. Me parece que es el colmo que en el 2017 no podamos salir de esta modalidad de debates acartonados, rígidos, que no le dicen nada a la gente, no comunican para nada, no es culpa necesariamente los candidatos, unos lo hacen mejor que otros, pero realmente, y digo, me faltaron los últimos siete minutos que fueron los del tránsito para llegar aquí contigo a UNO TV, pero de verdad que no comunican nada. Comentaba con unos compañeros que lo estaba viendo, Pepe, que si nos echáramos seis años o doce para atrás y le poníamos... No ha cambiado nada. Nada, pero no ha cambiado ni el estilo del debate, ni los moderadores, ni las propuestas. ¿Por qué crees eso? Porque son cobardes los partidos políticos, les da miedo comunicarse con los millennials, con la gente que viene en la nueva generación, les da miedo las nuevas tecnologías, o no entienden que no entienden. No, no creo que en este caso les podamos echar la culpa exclusivamente a los candidatos, aunque sabemos que los que negocian el debate, pues digo, negocian hasta la altura de la silla, en fin, todo lo que quieras, ¿no? Pero el propio INE, los propios conductores a los que invitan, no sé si no les dejan innovar, pero sí creo que ya merecemos los ciudadanos, y lo digo de cara al 2018, Pepe, merecemos otro tipo de debate mucho más suelto, en donde podamos ser incisivos, así como tú eres aquí, en nuestro noticiero de UNO TV, y empujar a que te digan las cosas, ¿no? Porque se paran, son monólogos, no son debates. Tú escuchaste, digo, sí se cruzan insultos, pero tú escuchaste algún debate, oye, lo que tú propones no se puede, por ejemplo, la propuesta de decir, ya no vamos a cobrar lo del circuito bicentenario, ¿se llama? Sí, sí. Ya no lo vamos a cobrar, porque ya se acabó de pagar esa carretera. No, es que sí lo tenemos que cobrar, porque si no, no nos alcanza para pagarlo de educación. Algo en donde tú puedas ver qué capacidad tienen ellos de argumentar sus propuestas, porque te insisto, yo lo que vi fue, ¿cuántos candidatos? Seis, eran puro monólogo. Monólogos. Bueno, la candidata, no grabe ni el nombre, qué vergüenza, la candidata independiente. Teresa Castel. Teresa Castel, ni siquiera la, digo, totalmente ignorada, nada, ¿no? Anda con 1% de probabilidades de ganar las elecciones, según los hombros, por muy fotográficos que sean y falten cinco semanas, ya de la borrando de la lista, igual que a Oscar, ¿no? Oscar Llanes. Realmente, no sé si tú tengas... Oscar González Llanes. Si sí, que me lo digas, yo no vi ni un ganador, claro. Oscar González Llanes. 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 Oscar González Llanes.